Y ahora si vamos bailando Y llego la ciudad Para Rosita Para los chuches La canción de Chikulú Repente de Sausal Chicano arriba Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir su proyecto Pero mi amor no se compra Quiero seguir su proyecto A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo Y la palma, la palma, la palma Arriba, 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 arriba Todo el mundo arriba los brazos Todo el mundo arriba los brazos Todo el mundo saludando a la cámara Todo el mundo saludando a la cámara Arriba, 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 arriba Ahí Para mi amigo Freddy Díaz y Fuentes Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y que se me lo que me digan Que arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo Y muévete, 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 muévete Para los chuches Baja mi chola corriendo De por ayer iba al cerro Baja mi chola corriendo De por ayer iba al cerro Mi chila, mi chila, me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila No hay quien me tire un balazo Y me traspase la vida Mi chila, mi chila, me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila, mi chila Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma tu chila, mi chila Así, 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 así Ay, mi nación es Héctor Ay Para los chuches de Sausal Familia, presencia Y cantamos, cantamos, dice Baja mi chila, corriendo de porachar y manzarro Baja mi chila, corriendo de porachar y manzarro Me chila, me chila, me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila, mi chila De la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila No hay quien me tire un balazo Y me traspase la vida Mi chila, mi chila, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila, mi chila De la mata, me la mata A las seis de la mata, mi chila, mi chila, mi chila, mi chila De la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila, mi chila, mi chila De la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chila, mi chila, mi chila, mi chila, mi chila Y mi pobreza sona un quité ¡Eso!